De parte de la fábrica, felicitamos a INTECAP por su 50 aniversario y gracias por seguir aportando al crecimiento del país. A INTECAP les quiero desear muchas felicidades por sus 50 años de aniversario. Les agradezco por la oportunidad que nos dan acá guatemalteco por podernos formar y podernos capacitar y darnos todas las herramientas para poder volar y para poder ser personas de bien y podernos formar. Felicitaciones a INTECAP por sus 50 años y por su apoyo incondicional durante estos años de trabajo que ha sido una buena consistencia, que nos han enviado personas totalmente capacitadas. Mil gracias INTECAP. Felicidades, en serio, han formado tanta gente, tanto profesional, han hecho de este país un país diferente. Mírenme, de verdad, todo lo que soy, dividido en dos, 50% de mi enseñanza y aprendizaje en INTECAP y luego de mis principios y valores por mis padres. Felicidades INTECAP. Son 50 años, por favor, sigan. El país de Guatemala sí lo necesita. Yo, como parte del país, lo necesito. Entonces, muchas felicidades. Yo les digo que yo no sé saludar, yo no sé felicitar con palabras. Es con abrazos. INTECAP, un abrazo para ti. Quiero enviar un saludo y felicitar a INTECAP por sus 50 años. Estamos orgullosos de trabajar con ustedes y felicitarlos por el gran esfuerzo y trabajo que hacen. Ustedes son un modelo a seguir y un modelo a imitar. Por favor, sigan haciéndolo como lo han hecho hasta la fecha. Soportando a las compañías y dando ese apoyo incondicional y estando de la mano. Hacen un gran trabajo y en alianza con ustedes hemos trascendido. Vemos los resultados y vemos cómo nuestra gente está plenamente satisfecha y contenta. Sobre todo feliz de lograr nuevos conocimientos, nuevas competencias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes.